El tema que vamos a hablar el día de hoy es sobre clases sociales y sobre lucha de clases. Intentando al final de la exposición poner de manifiesto algunas particularidades que presenta la lucha de clases y la posibilidad del proletariado de convertirse en una nueva clase dirigente, en una nueva clase hegemónica en la sociedad. Entonces, ¿qué hay de particular que plantea el tema de la revolución proletaria como una revolución con muchas originalidades? Las clases sociales son la conjunción de relaciones sociales de producción y de relaciones de poder y dominio presentes en la sociedad. La conjunción de estas dos formas de relaciones sociales constituyen a las clases sociales. Cuando hablamos de relaciones sociales de producción, hablamos de al menos tres elementos. Uno, relaciones de propiedad o no propiedad sobre medios de producción. Dos, relaciones de control o no control de procesos de producción. Entendido, procesos de producción en el sentido amplio. Puede ser actividades comerciales, financieras, etc. Y tres, relaciones que impliquen trabajo manual o trabajo intelectual. Entonces, relaciones sociales de producción, estoy hablando de estas tres dimensiones. Propiedad de medios de producción o no propiedad, control o no control de procesos productivos, relaciones sobre trabajo intelectual o trabajo manual en la sociedad. Esa es una dimensión de lo que constituyen a las clases sociales. La otra dimensión son las relaciones de poder y de dominio en la sociedad. Y cuando hablo de relaciones de poder y de dominio, me refiero a la capacidad que tienen agrupamientos humanos de establecer o de lograr que sus proyectos, sus proyectos se conviertan en proyectos de toda la sociedad. Entonces, podríamos decir, en las relaciones de poder y de dominio, lo que se pone de manifiesto es que determinados agrupamientos humanos logran organizar la vida en común de acuerdo a sus proyectos, a sus intereses, y los convierten en proyectos no solo suyos, sino que los convierten en proyectos de toda la sociedad. Y esa dimensión nos lleva al tema del Estado que vamos a ver posiblemente el día de mañana. ¿Cómo es que a través del Estado las clases que en las relaciones de poder y dominio logran que sus proyectos se conviertan en proyectos de toda la sociedad, el Estado juega en este terreno un papel de la mayor relevancia? Vean ustedes que estoy hablando que existen múltiples proyectos en la sociedad, proyectos, programas o formas de organizar la vida en común. El que se imponga unos sobre otros implica tener poder o no tener poder. implica dominar las relaciones de poder, no dominar las relaciones de poder. Y eso se logra a través de medios consensuales, coercitivos, de diversos tipos. Entonces, la conjunción de estos dos tipos de relaciones. Bueno, y además, en las relaciones de poder y dominio se encuentran las relaciones de mando-obediencia. Es decir, aquel tipo de relaciones que hacen posible que un mandato determinado, una orden determinada, encuentre obediencia. ¿Qué es lo que hace posible que un mandato determinado encuentre obediencia en la sociedad? El tema de la legitimidad, en el fondo es eso. El tema de la legitimidad. De pronto, los que obedecen, o sea, quienes reciben una orden, reconocen que el que está mandando tiene derecho a mandar. ¿Y por qué reconocen que tiene derecho a mandar? Porque es carismático el que está mandando, porque es un líder carismático y tiene cualidades excepcionales. Se le obedece porque respetó las reglas y las normas y las leyes para llegar a ocupar ese papel de mando. Se le obedece por tradición. En esta sociedad mandan los reyes. En esta sociedad mandan los ancianos. Entonces, hay múltiples razones por las cuales quien recibe una orden puede obedecer. Este conjunto de elementos, relaciones sociales de producción, relaciones de mando-obediencia, relaciones de poder y dominio en una sociedad, esta conjunción constituyen a las clases sociales. Ahora, hemos visto que las clases sociales, hemos visto que las relaciones, en general, toman forma de cosas. Las relaciones toman la forma de cosas, se cosifican, se expresan como cosas. Por lo tanto, ahora, si miramos a las clases sociales desde el punto de vista de cosas, ¿cómo se nos presentan las clases sociales? Se nos presentan como agrupamientos humanos, grandes agrupamientos humanos, que se diferencian entre sí por una serie de características. Se diferencian entre sí por el lugar que ocupan en una organización social históricamente determinada. ¿Qué quiere decir esto? Las clases sociales son agrupamientos, grandes agrupamientos humanos, que se diferencian entre sí por el lugar que ocupan en una organización social históricamente determinada. Significa que las clases sociales de la organización feudal no son las mismas clases sociales de la organización capitalista. Por ejemplo, ser un señor o ser un noble no es lo mismo que ser un burgués. Ser un siervo no es lo mismo que ser un proletario. O no es lo mismo que ser un esclavo en el sentido estricto. Son cosas muy diferentes. Todas son clases sociales, pero son cosas muy diferentes. Al señor feudal le importa, como señalaba el día de ayer, le importa que los siervos y los vasallos le llenen las bodegas de alimentos, con cosechas. A un capitalista no le importa que los trabajadores le llenen las bodegas de alimentos ni de cosechas. A un capitalista le importa que los productos que produce el proletariado se conviertan en dinero. Por lo tanto, no le interesa embodegar. Le interesa que los productos se vendan en el mercado. Una diferencia radicalmente distinta. Si como señor feudal me interesa que se llenen los productos de la bodega, se llene de productos, me importa el valor de uso de esos productos. Es decir, me importa que sean cebollas, papas, carne seca, etc. Me importa el valor de uso. Papas. Cebollas. Carne seca. En tanto, al capitalista no le importa el valor de uso del producto. Solo le importa el valor de uso si es bueno para venderlo. Se van a vender los celulares, se van a vender los televisores. Al capitalista le importa el valor de cambio de los productos. Y lo que de valor nuevo esos productos tengan. No le importa, por lo tanto, si son automóviles, salchichas, pan o celulares. Lo que le importa es que esos productos, valores de uso, se puedan vender en el mercado. Eso es lo que le importa. Entonces, no es un problema menor entender que las clases sociales son agrupamientos humanos diferenciados en organizaciones sociales históricamente distintas. La burguesía es una cosa, los señores feudales son otra cosa, los dueños de esclavos son otra cosa, los esclavos son una cosa, los siervos son una cosa, el proletariado es otra cosa. Hay diferencias radicales entre ellos. Primero elemento, las clases sociales son grandes agrupamientos humanos que se diferencian entre sí por el lugar que ocupan históricamente en una sociedad determinada o en una época histórica determinada. Y entonces tenemos clases dominantes, clases dominadas, explotadores, explotados. Pero, repito, no es lo mismo explotar en la sociedad esclavista que explotar en la sociedad feudal que explotar en la sociedad capitalista. Son formas distintas. No es lo mismo dominar en la sociedad esclavista, dominar en la sociedad feudal o dominar en el capitalismo. Se hacen de manera distintas. Y entender esas particularidades es lo que nos puede ayudar a entender el mundo que nos toca vivir. Porque si no, podemos pensar que hoy día se domina como dominaban los esclavistas a los esclavos. No, no dominan de esa manera. Se domina de otra manera. Se explota de otra manera. La lucha de clases es de otra manera. Los problemas de la revolución son de otra manera. Si algo importa para el marxismo es siempre la historicidad de las cosas, la historicidad de las relaciones, la historicidad de los procesos. Las discusiones de Marx con la economía clásica son siempre discusiones que tienen que ver con situar las particularidades históricas del capitalismo que los economistas clásicos consideraban como las características de toda organización económica, cualquiera fuese. Y Marx decía, no, 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 esto es propio del capitalismo. Por lo tanto, de una organización económico-social que en algún momento va a desaparecer. Y que va a surgir algo distinto. Las clases sociales son grandes agrupamientos humanos que se diferencian por el lugar que ocupan en una situación y en una sociedad históricamente determinada. Segundo, las clases sociales son grandes grupos, agrupamientos humanos que se diferencian entre sí por la propiedad o no propiedad de los medios de producción. Por lo tanto, esto significa que hay agrupamientos humanos que son dueños de medios de producción frente a agrupamientos humanos que no son dueños de medios de producción. Y que son los medios de producción, todos aquellos elementos, herramientas, máquinas, todos aquellos instrumentos que permiten producir. Desde la tierra, la pala, el arado, el tractor, etc. Entonces, hay agrupamientos humanos que son dueños de tierra, de arados, de palas, de tractores. Y hay agrupamientos humanos que no son dueños de nada de eso. No tienen medios de producción. Para que aparezca en la historia un contingente de humanos que no son dueños de nada, en términos de medios de producción, es que tienen que haber ocurrido procesos históricos de despojo de esos medios de producción, dejándolos desnudos de medios de producción. Y que esos medios de producción se hayan concentrado en determinadas manos. No tiene nada de natural, no tiene nada de natural, sino mucho de historia, mucho de violencia, mucho de política, en que los medios de producción se hayan ido concentrando en manos de determinados agrupamientos humanos. Esto es algo importante de considerar. A ese proceso, a lo menos como antecedente del capitalismo, Marx lo llama el proceso de acumulación originaria. Acumulación originaria, que va a dar origen al capitalismo. Porque el capitalismo necesita una gran concentración de medios de producción y al mismo tiempo crear grandes contingentes de agrupamientos humanos despojados de medios de producción y que solo dispongan de su fuerza de trabajo para poder vivir. Tengan que vender su fuerza de trabajo. Las clases sociales son grandes agrupamientos humanos que se diferencian entre sí por el modo en que se apropian de la riqueza social. El modo, la forma en que se apropian de la riqueza social. Y las formas, si nos remitimos al capitalismo, las formas de apropiación de la riqueza social son plusvalía, esa es una forma de apropiarse de la riqueza social, hay agrupamientos humanos que se apropian de plusvalía, agrupamientos humanos que se apropian de renta, agrupamientos humanos que se apropian de salario, y agrupamientos humanos que se apropian bajo formas de relaciones mercantiles simples. A ver, si tuviéramos que decir rápidamente qué es lo que es cada una de estas formas, estas formas de apropiación de la riqueza social. Plusvalía es la expresión en dinero del trabajo excedente, de aquel trabajo que rebasa lo que se gastó en fuerza de trabajo y en medio de producción y que aparece como un valor nuevo en la producción. Cuando ese valor nuevo toma la forma de dinero, eso es plusvalía. La plusvalía necesita expresarse bajo la forma de dinero. ¿Y por qué necesita expresarse bajo la forma de dinero? Porque si tiene la forma de dinero, está lista para volver a reiniciar el proceso. Y así, ininterrumpidamente, como un tornado que está permanentemente... Acuérdense que había que apagar los celulares, por favor. Como un tornado que es incesante. Porque si ese tornado se paraliza, estamos hablando de una crisis del capitalismo. Crisis del capital. Este proceso tiene que ser ininterrumpido, permanentemente, haciendo ese circuito. Y para eso, es fundamental que la plusvalía tome la forma de dinero. Porque está lista para volver a iniciar el proceso. Si la plusvalía se queda mantenida bajo la forma de la mercancía que la contiene, celular, televisor, automóvil, plumón, borrador, etc. Ahí se queda estancada. Si se queda bajo la forma del valor de uso que tiene, este es el valor de uso, sirve para borrar. Valor de uso sirve para borrar. Valor de uso sirve para servirse café. Valor de uso sirve para escribir. Si los productos del proceso de trabajo quedan amarrados al valor de uso que poseen, no pueden seguir circulando. Solo cuando se venden, pueden tomar la forma de dinero y están listos para reiniciar ininterrumpidamente este ciclo. Es importante que la plusvalía sea la expresión en dinero del producto excedente. La renta es el pago que se realiza por poder operar, por poder ocupar tierras u oficinas, bienes inmuebles, salones, galpones que han sido rentados a un propietario. Por lo tanto, el propietario de tierra o el propietario de ese gran galpón que va a ser utilizado como una pequeña fábrica o el propietario de ese edificio que va a ser utilizado para ocuparlo como oficinas, vive de una renta. Lo único que hace es rentar, vive de una renta, él no produce nada. Tengo un pedazo de tierra, lo rento para que alguien lo quiera trabajar. Tengo un edificio, lo rento para quien quiera ocuparlo. Tengo un galpón, lo rento para quien quiera trabajarlo. Vive de una renta, no produce nada. Salario es la expresión en dinero del valor de la fuerza de trabajo. Esto quiere decir que la fuerza de trabajo se convierte en mercancía y como toda mercancía es llevada al mercado para ser vendida y comprada. Al ser vendida, quien la vende, que debe ser su propietario, el propio propietario de la fuerza de trabajo, cuando la vende recibe un monto de dinero por esa mercancía que llamamos salario. Salario es la expresión monetaria del valor de la fuerza de trabajo. Lo propio en una economía dependiente, en el capitalismo dependiente, es que a la fuerza de trabajo no se le pague el valor que esa mercancía expresa. Que se viole el valor de la fuerza de trabajo. Que no se remunere a la fuerza de trabajo de acuerdo a su valor. Por lo tanto, lo que está significando es que el capital, si esto es lo que necesita un trabajador para reproducirse en condiciones normales, que es lo que define el valor de la fuerza de trabajo en una situación histórica específica, significa que el capital dice, bueno, eso es lo que vale tu fuerza de trabajo, pero yo te voy a pagar solamente esto. Me apropio de esto otro. ¿Y esto otro para qué me lo apropio? Para convertirlo, en vez de que sea fondo de consumo del trabajador, me lo apropio para convertirlo en fondo de acumulación del capital. Y esto tiene un sinnúmero de consecuencias en la modalidad de cómo se va a reproducir ese capitalismo, y en cómo se va a reproducir la fuerza de trabajo, y en cómo se va a desarrollar el proceso de explotación, y en cómo se va a desarrollar el proceso de producción. Por de pronto, les digo algo importante, que tiene que ver con esto. Si un trabajador, esto es lo que vale su fuerza de trabajo, y solamente le pagan esto, significa que ese trabajador, si podía consumir esto, solo ahora puede consumir esto. Por lo tanto, tiene un nivel de participación en el mercado interno infinitamente más reducido a que se le pagara el total de su fuerza de trabajo. Significa que entonces, en ese tipo de sociedades, los trabajadores no importan tanto como consumidores, importan más como productores. Produzcan, produzcan. Sí, pero pague. No, voy a pagar esto. ¿Qué es lo que está diciendo el capital con este mensaje? Bueno, si los trabajadores no van a consumir lo que debieran consumir, busquemos en los mercados externos, o busquemos en los mercados de alto poder de consumo local, la compensación para que los productos que se están produciendo, se puedan vender. Porque como los trabajadores no consumen, los mercados internos son restringidos. No es casual que en la historia de América Latina, la historia económica de América Latina, los patrones de reproducción como el capital se ha reproducido en América Latina, nos encontremos que predominan patrones exportadores. Esto es lo que nos están diciendo, que el capital en esta región tiene que buscar en los mercados externos consumidores para sus productos, porque el mercado interno está limitado. No es esto, sino que es esto. Apropiación mercantil simple. Llamamos apropiación mercantil simple cuando un artesano produce un producto y directamente lo vende. Entonces, realiza un ciclo de esta manera, distinto a este. Realiza esto. Perdón. El artesano produce una mercancía, mesa, silla, alguna artesanía de oro, de plata, de cobre, de barro, de tejido, produce una mercancía, la lleva al mercado, la vende y con ese dinero repone lo que necesita para volver a producir esas mercancías y además le queda un remanente para poder cubrir sus necesidades y las de su familia. A esa fórmula se le llama reproducción mercantil simple. Entonces, ahí ya tenemos las cuatro formas de cómo las clases sociales son diversos agrupamientos humanos que se diferencian entre sí por el modo en que se apropian de la riqueza social. Entonces, tenemos clases que se apropian de plusvalía, clases que se apropian de renta, clases que se apropian de salario, clases que se apropian de la reproducción mercantil simple. Las clases sociales son grandes agrupamientos humanos que se diferencian entre sí por el control o no control que realizan sobre los procesos de producción o de dominio. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay agrupamientos humanos que tienen la capacidad de controlar procesos productivos porque son técnicos, porque son especialistas, porque estudiaron y tienen las capacidades de controlar procesos de producción frente a otros agrupamientos humanos que no tienen esas capacidades, esas especializaciones, esa formación y por lo tanto no tienen la capacidad de controlar procesos productivos. o agrupamientos humanos que se han preparado y que se han especializado y que les permite controlar procesos de dominación, manejar el aparato de Estado, ocupar cargos en el aparato de Estado, sobre todo cargos de mando en el aparato de Estado, frente a otros sectores sociales, a agrupamientos humanos que no tienen la capacitación para poder poder manejar los aparatos de dominación en una sociedad, controlar procesos de dominación. Tenemos, además, las clases sociales son grandes agrupamientos humanos que se diferencian entre sí porque unos agrupamientos humanos realizan las tareas intelectuales y otros agrupamientos humanos realizan las tareas manuales. el trabajo intelectual, el trabajo manual. Dicho esto, tenemos entonces en una sociedad capitalista cinco grandes clases sociales. la burguesía, el proletariado, la clase terrateniente, la pequeña burguesía, el campesinado. vean ustedes que la noción de clases sociales desde el punto de vista ya no de la cosificación sino que desde el punto de vista de las relaciones sociales que las constituyen, las clases sociales están atravesadas por razones económicas, razones políticas, relaciones económicas, relaciones políticas. Las clases sociales por lo tanto condensan los elementos económicos y políticos operantes en la vida social. En términos marxistas cuando hablamos de sujetos hablamos de clases sociales no de individuos. El individuo para el marxismo es una unidad descentrada no tiene su centro en sí mismo porque hemos visto hablando desde ayer y agregándole lo que ahora estamos viendo que los individuos pertenecen a clases sociales. Los individuos se constituyen en el seno de un sinnúmero de relaciones sociales como las que he mencionado ahora. Por lo tanto el centro no está en el individuo está en las relaciones sociales que lo constituyen. Hablamos de sujetos sociales entonces cuando esos sujetos sociales tienen la tienen voluntad política tienen proyectos políticos solo en esas condiciones voluntad política proyectos políticos solo en esas condiciones es que podemos hablar de sujetos y esas condiciones las reúnen las clases sociales no los individuos. Vean ustedes que todo esto ya nos empieza a separar y comienza a plantear una diferencia fundamental con las teorías de la estratificación social que nos hablan de una clase alta una clase media y una clase baja la pobreza de un planteamiento de esa naturaleza no tiene que ver con la cantidad de elementos que estamos introduciendo para poder analizar cómo es que se constituyen agrupamientos humanos llamados clases son infinitamente más complejos y más de mayor riqueza los que se consideran lo que he estado señalando. Las clases sociales además están divididas están podemos encontrar en su seno agrupamientos menores y estos agrupamientos menores en un primer momento tenemos fracciones de clase. Si tomamos el ejemplo de la burguesía y tomamos este ciclo del capital la fórmula del ciclo del capital dinero donde tenemos un dinero que sale a circular un dinero que sale a circular para convertirse en mercancías llamadas fuerzas de trabajo medios de producción y una vez que ese dinero que sale a circular que se convierte en mercancías fuerzas de trabajo medios de producción es llevado a la producción estos productos estas mercancías son llevados a la producción para producir algo nuevo una nueva mercancía pero una nueva mercancía que tiene un asterisco una cremilla que indica que el valor que ya está aquí es superior al valor que está aquí contenido es decir que en el proceso de producción se le incorporó más valor a estas nuevas mercancías entonces si lo que se compró fue fuerzas de trabajo y máquinas y tela para producir pantalones de mezclilla ¿pantalones de mezclilla? bueno pantalones así los pantalones que van a salir de ahí tienen que tener más valor que las máquinas y la fuerza de trabajo y las telas que se compraron para producir esos pantalones tienen que tener más valor y ya vimos que al capital no le importa quedarse con los pantalones le importa que esos pantalones se vendan y se conviertan en dinero ¿sí? esa es la fórmula del ciclo del capital entonces al capital le importa que ese ciclo se haga lo más rápido posible porque si de cada vuelta que el capital hace si de cada vuelta saca 10 de más capital mientras más rápido ocurra estos 10 van a aparecer más rápido si se demora un mes en producirse ese proceso en un mes el capital logró que D se convierta en D' supóngase que aquí eran 100 ahora son 110 en un mes pero si en vez de producirse esa vuelta en un mes se produce en una semana significa significa que en un mes estas vueltas se hacen cuatro veces por lo tanto en cada vuelta si se producen 10 de plusvalía en un mes en un mes el capital da cuatro vueltas no una significa que tiene 440 40 de 400 que se invirtieron sumando las cuatro semanas cada semana 100 y se obtienen 110 100 y 110 ahora si en un mes se van a dar cuatro vueltas una dos tres cuatro en vez de tener de solo ganar 10 en un mes ahora se ganan 40 en un mes por lo tanto al capital le importa que el ciclo del capital se acorte sea cada vez más rápido sea cada vez más rápido le importa que sea cada vez más rápido y esto provoca que la burguesía que vive de plusvalía tiendan a producirse agrupamientos en su interior que se especializan en alguna fase de este proceso entonces vamos a llamar fracciones de la burguesía a aquellos agrupamientos en el seno de la burguesía que ocupan y se ocupan lugares específicos dentro del ciclo del capital esto todo esto se llama ciclo del capital entonces vamos a encontrar que hay sectores burgueses que se dedican a reunir dinero los bancos por de pronto entonces tenemos tenemos una burguesía bancaria o financiera y cuál es la característica reúnen dinero y lo prestan a intereses ¿no? usted otro burgués dice yo quiero ampliar la planta industrial quiero comprar máquinas nuevas pero necesito un préstamo ¿a dónde recurre? a la burguesía financiera o a la burguesía bancaria ¿sí? entonces hay un sector de la burguesía que se especializa en esto aquí después tenemos la burguesía industrial la que se dedica propiamente a la producción de bienes a la producción burguesía industrial burguesía agraria burguesía minera y aquí una serie de burguesía forestal incluso burguesía que se dedica a producir servicios como programas de televisión telefonía etcétera entonces todos aquellos sectores que se dedican a producir algún tipo de bienes sean bienes tangibles o bienes intangibles si hay un sector de la burguesía que se dedica a producir servicios burguesía por ejemplo que son dueñas de hospitales y entonces lo que dan es salud burguesía que se dedican a tener colegios y lo que dan es educación burguesía que se dedican a dar los servicios de telefonía los servicios de televisión son sectores que se especializan en producir ese tipo de bienes bienes materiales o bienes inmateriales universidades educación colegios etcétera ¿no? y por último tenemos una burguesía comercial que se especializa en esto en lograr que M prima los celulares los televisores las universidades privadas etcétera etcétera se vendan y se conviertan en dinero entonces se especializan en vender porque si la propia burguesía industrial o agraria o minera o forestal tuvieran que dedicarse a reunir dinero y además tuvieran que dedicarse a vender productos estarían un poco aquí allá y allá no había especialización y el ciclo del capital sería más dificultoso tendría más problemas ahora aparecen sectores del capital que de alguna manera tienden a cubrir todo este ciclo entonces hay grandes empresas o hay grandes empresarios que tienen bancos que tienen industrias y que tienen comercio y cuando se especializan en alguna actividad particular dentro del ciclo del capital decimos estamos hablando de fracciones de una clase en este caso fracciones de la burguesía y porque son fracciones de una burguesía porque todos viven de plusvalía lo propio de la burguesía es vivir de plusvalía todos viven de plusvalía y como todos viven de plusvalía lo que aparece ahí en el cuando vemos las distintas fracciones es la disputa por la plusvalía la lucha por la apropiación de plusvalía si el burgués industrial quiere ensanchar su planta industrial y quiere comprar máquinas nuevas o instalar nuevas empresas va a negociar con la burguesía financiera a cuánto me vas a prestar dinero qué tasa de interés me vas a cobrar lo que están negociando es el reparto de la plusvalía o si el burgués industrial quiere que sus productos se vendan en los grandes supermercados en las grandes tiendas o en los grandes distribuidores de automóviles tiene que negociar con esos grandes distribuidores de automóviles a cómo le va a dejar los automóviles para que a su vez el burgués comercial gane algo vendiendo automóviles negocian el reparto de la plusvalía entonces todos viven de la plusvalía esto bajo la forma de interés esto directamente bajo la forma de plusvalía esto bajo la forma de ganancia comercial pero todos viven de la plusvalía ¿por qué es importante entender esta diferenciación? porque esto nos permite entender que en el seno de la burguesía siendo todos burgueses es posible que haya lucha interburguesa lucha disputa interburguesa a ver para entender mejor este tema de la lucha en el seno de la burguesía vamos a introducir otra noción y luego vuelvo a hablar del tema de la lucha en el seno de la burguesía la otra noción es que en el seno de las clases sociales hay sectores clases sociales fracciones sectores esto es lo que más se aproxima a la idea de de estratos dentro de la teoría de la estratificación ¿qué son los sectores? los sectores son se definen por la magnitud de los medios de producción o de la riqueza que se apropian la magnitud de los medios de producción o de la riqueza que se apropian la magnitud para poner una planta automotriz se requiere una magnitud de capitales muy específica no cualquiera puede poner una fábrica de automóviles o de aviones que es distinto a poner una fábrica de camisas no se requiere el mismo capital para poner una fábrica de camisas como no se requiere un mismo capital para producir estos plumones hay un tipo de producción que requiere mucho capital y se apropian a su vez de mucha riqueza de mucha plusvalía hay otro tipo de producciones que no requieren de tanto capital y no se apropian de tanta plusvalía y hay otro tipo de producciones que requieren menos capital y se apropian de menos plusvalía entonces entonces tenemos fracciones sectores gran capital mediano capital capital pequeño lo voy a poner así porque no quiero que se confundan con la pequeña burguesía la pequeña burguesía no es una burguesía pequeña la burguesía pequeña vive de plusvalía la burguesía pequeña la que produce esto vive de plusvalía la pequeña burguesía vive de salarios o vive de la apropiación mercantil simple que les indiqué hace un rato entonces vean ustedes que tenemos si tuviéramos que hacer un cuadro tendríamos que en la burguesía tenemos a lo menos tres sectores y por lo menos tres grandes fracciones aquí están las fracciones aquí están los sectores y las fracciones y las fracciones uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve nueve agrupamientos humanos al interior de la burguesía son todos burgueses pero entre ellos tienen disputas porque el dueño de un comercio mediano que vende alimentos y verduras y electrodomésticos no está muy contento que al lado de él se ponga o a dos cuadras de él se ponga un gran supermercado que se ponga un gran capital no está muy contento ¿por qué? porque le va a quitar le va a quitar los clientes le va a quitar quienes le compran a este a este mediano comerciante a este mediano burgués pero hay una división hay una división que tiene que ver con el valor de uso que producen estos sectores estas distintas fracciones o sectores burgueses que es muy importante piensen ustedes hoy día en Brasil hay sectores de una gran burguesía agraria dedicada al agronegocio que produce soja o soya estos sectores producen una magnitud de soya donde lo que ellos producen para un mercado interno no les interesa mayormente porque lo que les preocupa es vender grandes magnitudes hacia los mercados exteriores existen a su vez sectores de una burguesía industrial que producen automóviles o ensamblan automóviles o partes de automóviles producen parte de automóviles para venderlos en el exterior ¿por qué? porque son automóviles que reclaman tener cierto nivel de competitividad en el plano del mercado mundial tienen que competir con autos europeos tienen que competir con autos norteamericanos por lo tanto tienen que ser autos con un nivel de calidad elevado y están produciendo para los mercados exteriores y o para una pequeña franja de la población si imagináramos ¿no cierto? el reparto de la riqueza en una sociedad podríamos decir que hay algo así ¿no cierto? donde aquí se concentra el grueso del ingreso alto ingreso medio ingreso bajo ingreso el grueso de la población de bajo ingreso está aquí los sectores que viven de alto ingreso son el 5% de la población pongamos cualquier cifra entonces el productor de automóviles que produce para la exportación produce para los mercados externos es decir algo así como si esto todo se desarrolla en el mercado local hasta ahí el proceso al momento de que sale el automóvil automóvil este producto se va hacia el exterior cuando se produce el automóvil el automóvil no se vende en el mercado local sino que se produce fundamentalmente al exterior pero hay una parte del automóvil de lujo ese automóvil de alto de alta calidad de un automóvil que no es un automóvil popular que va a ser consumido en el mercado local y en el mercado local va a ser consumido por estos sectores básicamente los de alto poder de consumo local entonces el productor de automóviles local o el capital extranjero que está asociado al capital local que está produciendo automóviles tiene dos salidas para sus productos el mercado exterior en primer lugar y en el mercado interno el mercado que implica la población que vive de un alto poder de consumo que viven de plusvalía o que viven de renta o que viven de altos salarios burocracia estatal de alto poder de consumo si estos sectores producen automóviles con esas características hacia los mercados exteriores y hacia el pequeño pero poderoso mercado interno que puede comprar ese tipo de automóviles esos sectores burgueses no tienen mucho interés en que haya una distribución del ingreso porque distribuir el ingreso significaría que ya la concentración de la riqueza ya no sería ahí sino que se tendría que distribuir en pocas palabras una política de distribución del ingreso les destruye el mercado local que le compra automóviles ¿por qué? porque para distribuir el ingreso habría que provocar algo así como y entonces la posibilidad de los sectores que perciben altos ingresos se reduciría que sería una capa muy esto que llaman clases medias y los sectores que perciben bajos ingresos entonces el poder de compra de estos sectores que están aquí concentrados disminuiría muchísimo y por lo tanto la capacidad de vender automóviles de lujo se reduciría por lo tanto son sectores que prefieren que los automóviles de lujo sigan siendo automóviles de lujo y no que se masifique su potencial porque si se no son si se distribuye el ingreso no significa que los de abajo van a poder comprar esos automóviles de lujo significa que estos van a poder comprar automóviles pero no de lujo otro tipo de automóviles automóvil más estándar no la automóvil de lujo que aquellos están produciendo en una sociedad se producen tres tipos de M esta M puede tener tres valores de uso tomar tres formas ser bienes salarios ser bienes suntuarios o ser bienes de capital que esta M sea bien salario significa que va a ser consumida fundamentalmente por la población trabajadora común y corriente quiere decir que ahí se está produciendo un tipo de bien cuyo valor de uso es consumido por la población trabajadora cualquiera si la M es un bien suntuario quiere decir que ese bien está siendo consumido por sectores sociales muy restringidos en una sociedad que tienen el poder adquisitivo como para comprar bienes suntuarios automóviles de lujo por ejemplo o esa M puede ser bienes de capital significa que esa M es herramientas máquinas repuestos elementos que participan en la infraestructura de los procesos productivos en la burguesía podemos ver en la burguesía podemos preguntarnos qué valor de uso producen los capitales y por lo tanto desde esa perspectiva preguntarnos hacia qué mercados se dirigen esas mercancías no hay un solo mercado en la sociedad la sociedad está dividida en múltiples mercados entonces si el bien que un sector de la burguesía está produciendo es un bien suntuario si es un bien suntuario con eso estamos diciendo ese bien no es un bien de consumo popular es un bien que está dirigido a las capas altas de poder de consumo en la sociedad o es un bien que está producido para ser exportado si por el contrario decimos esta burguesía está produciendo bienes salarios lo que estamos diciendo es que esa fracción burguesa o ese sector burgués está produciendo bienes que van a poder ser consumidos por el grueso de la población que vive de salarios lo que me importa lo que me importa que vean es que dependiendo dependiendo porque en el fondo con esta división lo que estamos preguntando nos es este bien a qué mercado va dirigido quiénes lo van a consumir y al preguntarnos quiénes lo van a consumir podremos entender qué política económica querrá sustentar querrá apoyar ese sector burgués que está produciendo ese tipo de bien si ese sector burgués está produciendo bienes salarios es evidente que a ese sector burgués le interesa que los salarios tengan mayor poder de compra porque es un bien salario por lo tanto le importa que los salarios tengan poder de compra y por lo tanto que los trabajadores puedan consumir cada vez más pero si ese sector burgués lo que produce son bienes suntuarios es evidente que a ese sector burgués le interesa que se aplique una política económica que concentre la riqueza hacia los altos sectores que pueden consumir bienes suntuarios a efecto de que en vez de comprar un auto de lujo puedan comprar dos o tres o cinco a efecto de que si pueden comprar un celular de lujo puedan comprar dos tres o cinco entonces esto plantea preguntarse por esto nos plantea diferencias en el seno de las clases dominantes en el seno de la burguesía a esto apuntaba la idea de que hay múltiples proyectos en el seno del capital dependiendo que producen y para quienes producen para que mercados producen y esto provoca conflictos provoca lucha provoca disputas en el seno de las clases en este caso de la burguesía el hecho que un bien a ver históricamente hoy ¿no es cierto? hoy en esta sociedad tener un automóvil marca Ferrari es un bien suntuario es un hecho digamos es un hecho real que no toda la población puede comprar un automóvil Ferrari solo lo pueden comprar ciertos segmentos muy reducidos de la población eso es lo que hace que ese bien sea un bien suntuario el hecho que no es un bien generalizable no es un bien que pueda consumir cualquiera salariado como algo necesario quienes lo pueden consumir quienes lo pueden consumir un trabajador los precios de las entradas al teatro al teatro medio un trabajador puede comprar una entrada para ir al teatro en cada sociedad eso sí de pronto no o puede ir a cierto tipo de teatro pero hay otro tipo de teatro obras de teatro que se dan en teatro donde las entradas son muy caras y por lo tanto esas obras de teatro son bien suntuario pero si es un teatro universitario a lo mejor podría entrar un trabajador podría pagar la entrada y podría ver la obra en ese caso esa obra es bien salario quienes quienes en esa sociedad en esa sociedad no en cualquier sociedad en esa sociedad quienes pueden acceder a ese tipo de bienes hay bienes la población trabajadora alemana puede comprar un automóvil nuevo sin que sea un automóvil de lujo pero la población trabajadora alemana puede promedio tampoco sé que hay trabajadores alemanes que no van a comprar pero la población trabajadora alemana puede comprar un automóvil nuevo la población trabajadora argentina mexicana o brasileña no toda la población trabajadora promedio puede comprar un automóvil nuevo Entonces, en Alemania ese bien es un bien salario, en nuestros países es un bien suntuario. La tendencia en un país dependiente es que la masa de bienes suntuarios esté concentrada en capas muy reducidas de la población o se conviertan en bienes exportables. En el nivel general en que me he expresado es muy simple, terrateniente es el que es dueño de tierra o dueño de bienes inmuebles pero que no lo trabaja directamente, lo da en renta para que otro lo trabaje. En este caso una burguesía agraria o en este caso una burguesía que necesita oficinas porque ahí va a poner despachos de abogados, de médicos o qué sé yo. Entonces la diferencia está en eso, el terrateniente en principio no produce, simplemente tiene la propiedad y la renta y solo por tener la propiedad percibe renta y de eso vive. El burgués es el que trabaja la tierra, el burgués es el que trabajaría el edificio, el burgués es el que pondría a trabajar el galpón donde se puede poner una planta industrial. La diferencia está en eso básicamente. ¿De qué viven? ¿Vivo de producir plusvalía o vivo de apropiarme de renta? Esa sería la pregunta. La tendencia es a que efectivamente los sectores terratenientes, es decir aquel que vive exclusivamente de la renta, tiendan a ser cada vez más reducidos. Va creciendo el agronegocio, aquel burgués, aquel personaje que utiliza la tierra para producirla, para trabajarla, para producir algo. Pero de pronto puede estar rentando tierra y está por lo tanto alimentando a un sector terrateniente. Digamos, esa sería la diferencia en lo fundamental. Aunque de pronto los conflictos interburgueses pueden tomar connotaciones que pueden provocar fenómenos como el triunfo de Allende en Chile. El triunfo de Allende en Chile fue posible porque las divisiones en el seno de la burguesía se expresaron en el plano electoral. Y en el plano electoral había dos candidatos que expresaban los intereses burgueses, terratenientes, etc. Y en medio de eso aparece un candidato que expresa intereses populares. Entonces, ahora, con el gobierno de Allende encima, efectivamente estos sectores tienden a unirse nuevamente. Internamente y además con sus pares, con sus clases burguesas en Argentina, en Brasil, en Perú, en Bolivia. Y la operación Cóndor y la puesta en marcha de operativos contra insurgentes se hizo con la anuencia de las burguesías también. Que querían derrocar a Allende. La posibilidad de hacer una distinción de ese tipo, digamos. Bienes culturales, bienes ideológicos, bienes que van a ser difundidos a través de una telenovela. Y que generan ideología, generan un punto de vista respecto a cómo interpretar la sociedad, cómo hay que interpretar la lucha social, etc. Una telenovela puede hacer una interpretación sin mencionarlo y está haciendo una interpretación de cómo mirar esas cosas. Si es bueno, si es malo, si es justo, si no es justo, etc. Pero por ahora, digamos, la división que me importa es que vean, se pregunten ustedes, estos sectores de la burguesía producen qué tipo de bienes. Bienes salarios, bienes suntuarios, bienes de capital. Bienes de capital son máquinas, herramientas, etc. ¿Qué producen? Porque inmediatamente la pregunta que sigue es, si producen estos bienes, ¿para quiénes producen? Si producen para un sector reducido de la población, es evidente que su interés va a versar, o su interés va a estar en que se mantenga ese sector reducido de la población con un poder adquisitivo que le permita seguir siendo el mercado hacia el cual ellas dirigen su producción. No les va a interesar que esos sectores les pongan más impuestos, les pongan mecanismos para que lo que ahí se apropian sea distribuido hacia otros sectores sociales. Por lo tanto, no van a querer que haya una política de redistribución de ingresos, van a querer más bien una política de concentración del ingreso, a través de la política económica y de las políticas sociales. Sobre la pequeña burguesía, un par de cosas simplemente. Pequeña burguesía. Es necesario distinguir a lo menos dos fracciones en la pequeña burguesía. Una fracción que es propietaria, de una fracción que no es propietaria, sino que vive de salarios. La fracción propietaria sería el dueño de una librería, de una papelería. El dueño de un pequeño comercio, donde trabaja él, su mujer, sus hijos, sus sobrinos. Es una empresa familiar. Un tipo de comercio familiar, un tipo de arreglo de llantas de automóviles familiar, donde se vive fundamentalmente del trabajo propio, no del trabajo de los ayudantes, de operarios, de empleados. Se vive fundamentalmente en función del trabajo propio o de la familia. Propietarios, pero que viven de trabajo propio. Que es distinto a vivir de trabajo de otros. Alguien puede tener una pequeña empresa, pero si su nivel de vida ya no responde al trabajo propio, sino que responde al trabajo de otros, quiere decir que ese sector, ese señor o esas personas están viviendo del trabajo de otros, y por lo tanto ya perciben plusvalía, y no perciben una apropiación mercantil simple. ¿Sí? Siempre el criterio debe ser un poco mirar... En México, el principal millonario del país, Carlos Slim, dice, pero yo trabajo de las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche, para justificar su riqueza. Pero es evidente que por mucho que alguien trabaje de las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche, nunca va a tener esa riqueza, digamos, si no es porque se apropia de trabajo ajeno. Entonces sí, efectivamente, él trabaja. Y trabaja mucho. Pero lo que tiene no se puede explicar por su trabajo, se explica por el trabajo de otros para él. Por lo tanto, vive de plusvalía, no de trabajo propio. El pequeño burgués propietario vive de trabajo propio o de su núcleo familiar. Y tendrá un ayudante, dos ayudantes, cuando mucho. Pero vive de trabajo propio, en lo fundamental. Ahora, hay una fracción pequeña burguesa que vive de salarios. ¿Por qué distingo una fracción pequeña burguesa que vive de salarios? Alguien podría decir, bueno, pero eso es proletariado. No, yo digo que no es proletariado por lo siguiente. Porque cumplen funciones de mando en los procesos productivos o de dominio. Desarrollan labores de mando. Porque desarrollan trabajo intelectual más que trabajo manual. No es propio de proletariado o desarrollar trabajo intelectual. Es más propio de desarrollar trabajo manual. Y porque sus niveles de ingresos están por encima de lo que puede ser el promedio de lo que gana un trabajador promedio en esa sociedad. Están por encima, viven como un poquito más arriba. O mucho más arriba. Entonces, hay capas de la pequeña burguesía que se dedican a administrar el aparato de Estado. Son presidentes, son secretarios de Estado, son diputados, son jueces, son rectores de universidades, etc. Están administrando el aparato de Estado. Y viven de salarios. Pero salarios muy por arriba de lo que vive el resto de la sociedad. Tendencialmente, son sectores que tienen estudios profesionales. Son economistas, abogados, etc. Y si tienen posgrados, también les ayuda. Y ocupan, hay posiciones importantes dentro del aparato de Estado. Profesores universitarios, claro, bastante más abajo que un presidente, que un secretario de Estado, que un juez. Hay una franja de profesores universitarios que viven con empleo estable, con prestaciones, con esto. Pequeños burgueses, asalariados. Es una clase, o fracciones de clase, que no tienen proyectos propios como clase. Porque el pequeño propietario, el pequeño burgués propietario, su mirada hacia el horizonte, su mirada hacia el futuro es que no existan monopolios. Porque los monopolios, las grandes industrias, le rompen la cabeza. Le rompen la cabeza al pequeño comercio, a las pequeñas industrias, al pequeño taller, lo rompen. Por lo tanto, su proyecto de futuro es que no haya monopolios. Pero el capitalismo ya llegó a una etapa monopólica y no hay forma de dar vuelta la rueda de la historia para atrás para que no haya monopolios. En pocas palabras, son intrínsecamente conservadores en ese sentido. Son conservadores. Quieren que la rueda de la historia camine para atrás. Entonces, que todos fuéramos pequeños propietarios. Ese sería su ideal. Todos podamos tener un pequeño comercio, un pequeño negocio, una pequeña actividad donde pudiéramos vivir. Un mundo imposible de alcanzar en este nivel al que ha llegado el desarrollo de la productividad, al desarrollo tecnológico, al desarrollo científico, no permite eso. Y la pequeña burguesía asalariada, por los privilegios, sobre todo las capas bien remuneradas de la pequeña burguesía asalariada, por los privilegios que tiene en este orden social, quiere que este orden social se modifique, sea menos bárbaro, permita mejores niveles de ingresos, pero no quiere que se modifique radicalmente. Por lo tanto, también se convierte en una clase que quiere que el statu quo, en gran medida, se mantenga. No, por lo tanto, no es una clase que tenga un proyecto propio. Vive en función de los proyectos en donde logró insertarse. Entonces, si está en el aparato de Estado, quiere que ese aparato de Estado siga operando, lo vamos a democratizar, lo vamos a hacer más progresista, pero que siga funcionando ese aparato de Estado. Si llegaron al Parlamento, que ese Parlamento siga funcionando. Lo vamos a hacer más democrático, pero que siga funcionando ese Parlamento. Y si llegan a la universidad, o llegamos a la universidad, que la educación como está siga funcionando, nada más que un poquito mejor, pero que sigan funcionando las universidades así como están. En pocas palabras, no hay un proyecto propio. Viven en función de los proyectos prestados que el capital crea en todos estos ámbitos. Sería un pequeño burgués en todo el sentido de la palabra. Estaría con un pie en la pequeña burguesía propietaria, y estaría con un pie en la pequeña burguesía asalariada. Pero sería pequeño burgués. Si vive de su trabajo. Si no tiene gente que le escriba las novelas y a las cuales él les pague. Si él escribe, si él directamente escribe y vende su producto, es un pequeño burgués propietario. Las nociones de clases sociales no son para explicar situaciones así individuales, muy particulares, excepcionales. Son para explicar los grandes conglomerados que se constituyen en una sociedad. Evidentemente que hay sujetos que viven en fronteras. Por ejemplo, hay proletarios, hay sectores campesinos que tienen un pedazo de tierra, pero que en ciertas temporadas del año se dedican a trabajar como obreros agrícolas. En recolectar cosecha, en ir a plantar, etc. Y de pronto regresan a sus pedazos de tierra a trabajar como campesinos. ¿Qué es lo que son? Campesinos, proletarios, son un poco esto y son un poco esto otro. Pero la noción de clases sociales no es para explicar eso, digamos, salvo que eso sea una cosa masificada en la sociedad, tiene significación plantearse estos problemas. Pero querer explicar cada situación individual no tiene mucho sentido, no nos conduce a nada. Salvo que sea una situación bastante generalizada. Hay mucha gente que hace esto y a su vez hace esto otro. Bueno, habrá que buscar entonces cómo explicar que se produzca esto y aquello. Lo normal es que alguien vive de un salario y tienda a vivir de un salario. Lo normal, digo, lo generalizable. O que viva de trabajo ajeno. O que viva de renta. Entonces, las nociones de clases sociales no están para explicaciones individuales. Están para explicaciones de grandes agrupamientos humanos. Y a partir de eso, tener una idea de medianamente estos grandes contingentes humanos, ¿dónde se ubican? ¿Más para acá? ¿Más para acá? ¿Más para allá? La noción de clase media es una noción de estratos. Es decir, dígame cuánto gana y yo organizo los estratos en la población. Pero sin saber de dónde provienen esos ingresos. ¿Es plusvalía? ¿Es salario? ¿Es renta? ¿Es apropiación mercantil simple? Entonces, de pronto, yo puedo poner en un estrato medio a sectores que provienen de clases sociales muy distintas. Y que se van a comportar, por el hecho de venir de clases sociales distintas, se van a comportar en la lucha de clases, en la lucha social, se van a comportar de manera distinta. Por eso es que es importante, digamos, no confundir una teoría de la estratificación, donde dígame los bienes que tiene o los ingresos que tiene, y ya lo ubico yo en este estrato, en este estrato o en este estrato. La teoría de clases es mucho más compleja, pero es compleja porque quiere dar cuenta de un problema complejo, que es, ¿cómo es que se desarrolla la lucha de clases en una sociedad? Es importante saber de dónde proviene la riqueza de la cual se vive. Viene de trabajo ajeno, viene de trabajo personal, viene de la venta de la fuerza de trabajo a otros, ¿de dónde viene la riqueza? Y eso tiene consecuencias políticas y sociales en una sociedad. Si yo me paro en la punta del monte Everest, el horizonte que voy a poder tener es de una enorme amplitud. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Es de una enorme amplitud. Pero no voy a ser capaz de distinguir, voy a ver manchas verdes abajo y no voy a ver ni vacas, ni hombres, ni nada. Se difuminan por la altura desde la cual estoy mirando. El manifiesto comunista es un texto escrito desde el monte Everest. Para interpretar la historia, mirando la historia en su larga duración, la historia de la humanidad hasta el día de hoy no es sino la historia de la lucha de clases. Y en la lucha de clases, evidentemente, se está poniendo énfasis en las clases que se enfrentan fundamentalmente, que luchan fundamentalmente. Por lo tanto, no está poniendo atención al resto de las clases sociales, porque no importa desde donde yo quiero pararme para interpretar la historia, la miro donde elementos como estos que estoy señalando no aparecen. Marx no habla de fracciones en ese texto, no habla de sectores, no habla de qué es lo que está produciendo, si bienes salarios, no, habla de la burguesía, el proletariado, las clases dominantes, las clases explotadoras. Entonces, no es un texto para dar cuenta de una situación concreta, particular, como lo que yo estoy haciendo en este caso. Más bien, un texto de esa naturaleza sería el 18 Brumario de Luis Bonaparte. Ese sería un texto de Marx donde él habla de clases, fracciones, sectores, agrupamientos diversos. Entonces, en el marxismo hay algo que se llaman los niveles de abstracción, niveles de abstracción. La historia vista desde la larga perspectiva se puede resumir como la historia entre explotadores y explotados. Desde esa perspectiva es una gran verdad. Pero si yo lo traduzco esto para remitirlo hoy día a Brasil y decir, la historia de Brasil hoy día se resume entre los explotadores y los explotados, estoy diciendo una verdad tan obvia y tan general que al mismo tiempo es una gran mentira. Porque las clases, los explotadores o los dominantes son bastante más complejos. Y los explotados son bastante más complejos. Entonces, a ver, no puedo utilizar un discurso para atrapar ballenas, la larga historia, cuando lo que quiero atrapar son pescaditos pequeños. Si yo quiero entender a Brasil hoy día, tengo que ir con una red que me permita atrapar pescados pequeños y no ballenas. Entonces, si quiero entender qué es lo que pasa en Brasil hoy día, no puedo hablar puramente de las clases explotadoras, las clases explotadas. Tengo que ser capaz de distinguir cuáles son las clases explotadoras, qué fracciones tienen, qué sectores tienen y cuál de ellos es el que está logrando imponer su proyecto en la sociedad. Y a qué sectores de las clases explotadas, donde hay también clases, fracciones y sectores, a quiénes golpea más, a quiénes golpea menos, etc. Él hablaba de que un requisito fundamental para aproximarse a reflexionar es la noción de totalidad. ¿Qué es lo que le da sentido? ¿Qué es lo que unifica? ¿Cuál es la actividad que se convierte en el tornado en torno al cual la sociedad gira? Y yo la respuesta que daba es, ese tornado, esa totalidad, hoy es el mundo del capital, es la lógica del capital, es esto. ¿Cómo el capital gira? ¿Cómo el capital atrapa? ¿Cómo el capital subsume todo? Subsume todo, atrapa todo, como los tornados que atrapan a las vacas y las lanzan al aire, y las casas y los automóviles andan volando. Hablar de clases sociales no significa desconocer que hay otro tipo de agrupamientos en la vida social. Hay otro tipo de diferenciaciones, jóvenes, viejos, mujeres, hombres, grupos étnicos, blancos, negros, mestizos, etc. La pregunta es, de todo esto que estoy nombrando, ¿cuál es el tornado? ¿Qué es lo que dinamiza el movimiento de la sociedad? La relación género-hombre-mujer, la relación étnica, la relación de clases, ¿qué es lo que explica? Yo sostengo que lo que hoy día, la relación que explica lo fundamental de la vida social, lo fundamental, no lo único, lo fundamental, es la noción de clases sociales. ¿Qué explica que a las seis de la mañana haya millones de personas en el transporte público para salir a trabajar? Relaciones de clases. ¿Qué explica que a las seis, siete de la tarde millones de personas regresen de sus trabajos agotados, hechos trapo, porque trabajan asalariadamente? La relación de clases. No vienen de haberse acostado con 50 mujeres, no vienen de... No, vienen de haber trabajado en el mundo del capital. Y en el mundo del capital, por haber trabajado de esa manera, viven de una determinada manera, llevan su vida sexual de una determinada manera, mantienen relaciones de pareja de una determinada manera, etcétera, etcétera. Sean blancos, negros, rojos, amarillos, del color que sean. Entonces la pregunta es simplemente, ¿qué es lo que hace que el tornado de la vida social se mueva en una determinada dirección? ¿Es la relación de género la que me permite explicar por qué las empresas quieren apoderarse del Amazonas? No, es la relación del capital. Y es en esa relación del capital la que lo lleva al capital a tener que enfrentarse a grupos étnicos, a comunidades indígenas. Pero es la relación del capital la que está provocando eso. No fueron los grupos étnicos los que salieron para acá y se quieren apoderar de la ciudad. Esto no significa desconocer la relevancia que tiene la lucha de géneros. No significa desconocer la relevancia que tienen las disputas étnicas. No es un problema menor. En Brasil no es un problema menor que no haya un presidente negro. No es un problema menor. Significa que los temas étnicos sí tienen relevancia desde el punto de vista de la lucha de clases. Pero en Estados Unidos llegó un presidente negro a la presidencia. Y díganme qué ha cambiado de la condición de los negros si Obama opera más como negro o como presidente de los capitales estadounidenses en el mundo hoy día. Respóndanme eso. Respóndanme eso. ¿Obama opera como negro o opera como el administrador de los capitales imperialistas estadounidenses? ¿A qué responde? Un hombre y un trabajador también. Bueno, entonces vean ustedes que es al final del asunto los elementos de clase terminan subsumiendo los elementos étnicos y de género, etc. Eso es todo. No es que se desconozca que existen. Pero en la medida que están atrapados en un tornado llamado lógica del capital en Chile llegó Bachelet. ¿Y ustedes creen que la situación de la mujer en Chile cambió? Créanme que no. Trabajan más y pagándoles menos. Con una presidente mujer. Uno podría decir, bueno, pues ahora sí el género se va a poner aquí a la orden del día. Va a ser el tema fundamental. No ha cambiado. En lo fundamental no ha cambiado nada. El aparato de Estado no está para recibir órdenes de género. Está para recibir órdenes de clases. El aparato de Estado no está para recibir órdenes étnicas. Está para recibir órdenes de clase. Si es un negro o una mujer, es un homosexual, es esto, es esto. Le tiene sin cuidado mientras responda a los intereses de clase que ese Estado expresa. El subsume todo, lo absorbe todo, lo disuelve todo de acuerdo a sus necesidades. Entonces hubo un momento que las mujeres luchaban por ser iguales a los hombres o queremos la libertad y queremos tener derecho a trabajo, a educación, etc. ¿Qué es lo que ha significado? Que las mujeres trabajan el doble. Trabajan en la casa y trabajan en una empresa. El capital, ¡ah, perfecto! ¿Quieren trabajar dos veces? Trabajemos dos veces. Y así tenemos mucha mano de obra disponible, los explotamos más y además explotamos más a sus maridos, a los hombres, porque hay muchos brazos disponibles. Miren qué inteligente el capital. Claro. Los homosexuales pidiendo, queremos que nos permitan casarnos. ¿Quieren casarse? Perfecto. Casémoslos. ¿Quieren tener derecho a tener hijos? Démosle derecho a tener hijos. Claro, esto no es que el capital diga, porque el capital también es conservador, es moralista, es mojigato, está ligado a la iglesia católica, tiene una fuerte impronta religiosa. Entonces, bueno, al principio le molesta un poco, pero a la larga no es tan malo, después de todo, que se casen. Los vamos a casar. ¿Quieren tener hijos? ¿Quieren formen una familia? Vamos a venderle productos especiales, paquetes especiales de vacaciones a matrimonios gays que se vayan con sus hijos y sus perritos. Y lo convertimos en negocio. ¿Ve? Fue absorbido por todo el mundo del capital. Movimientos que habían aparecido como contestatarios, como confrontándose con el capital, al final, domesticados por el propio capital. Suena fuerte que diga estas cosas, pero así de fuerte es la realidad, digamos. Esto es un tornado que no está para cosas menores. Mueve millones de seres humanos, millones. No mueve uno, no mueve diez, mueve millones de seres humanos atrapados en esta lógica. Atrapados en esta lógica. Bueno, digo, ¿algo de la lucha de clases? Sí. Bueno, hablamos de lucha de clases cuando nos referimos a las confrontaciones que se producen entre estos agrupamientos humanos llamados clases. Ahora, no todos estos agrupamientos humanos tienen la misma fuerza por sus condiciones reales, objetivas en que se desenvuelven. No todos tienen la misma voluntad política de imponer o de querer imponer proyectos sobre la sociedad o de querer organizar la vida social de una determinada manera. El compañero que estaba ahí se fue, porque esto que voy a decir va directamente a algo que preguntaba. En el orden social del capitalismo, las clases fundamentales, sin desconocer que existen otras clases, las clases fundamentales son la burguesía y el proletariado. ¿Por qué razón? Primero porque de la propia dinámica del desarrollo de la burguesía y de su proyecto, se desarrolla el proletariado. Es como la negación. Ayer hablábamos de que el ser, el ser es el ser y su propia negación. El proletariado es la negación del orden social burgués. Es consustancial, el proletariado es consustancial al capital. Es su otra cara, es su negación. Y encarna, por lo tanto, un proyecto que niega el proyecto burgués. No solamente que lo supere, lo niega. En la medida en que el proyecto burgués opere, necesariamente opera desarrollando al proletariado. Pero el proletariado es la negación del proyecto burgués. Entonces, la burguesía, en la medida en que se desarrolla, desarrolla brazos necesarios para producir valor, pero desarrolla a su vez los brazos necesarios que la van a liquidar como clase social. Cuando hablamos de estas dos clases, que son las centrales, por esta razón, es que podemos decir, allí se condensa la lucha de clases. En torno a los proyectos de estas clases se condensa la lucha de clases. Las demás clases, en último término, van a tener que tomar posición en torno a este conflicto, no a otro, en torno a este conflicto. O podrán no tener opción alguna y no querer pronunciarse ni a favor de este ni de aquello. Pero digamos, este va a ser el conflicto, este es el conflicto que marca la historia moderna entre la burguesía y el proletariado. Y es un conflicto a muerte, porque en la medida que el proyecto burgués sea vigente, esto trae como consecuencia las condiciones de existencia de un proletariado sometido a condiciones de miseria, condiciones de barbarie, condiciones de explotación, de dominación, etc. Y en la medida que sea el proyecto del proletariado el que triunfe, será la burguesía la que tenderá a desaparecer, a ser liquidada. Por lo tanto, es una lucha a muerte, no es una confrontación cualquiera. Y cuando estamos hablando de esto, son millones de personas las que se van a movilizar y las que se movilizan en torno a este conflicto. La lucha de clases tiene diversos niveles. Pasa porque de pronto los trabajadores ponen un aviso que dice que están en huelga, en grepe. Están en huelga. Pasa porque de pronto ciertos sectores sociales salen a la calle a protestar y a marchar uno con otro del brazo y empiezan a tomar noción de que si se junta un brazo con otro brazo y otro brazo, resulta que son mucho más de lo que allí numéricamente se cuenta. Se va generando una fuerza social particular, una potencia que es mucho más que cada uno sumado en particular. Es un fenómeno social de la mayor importancia. Como dice esto, en español hay un poema de Benedetti que dice cuando vamos del brazo por la calle somos mucho más que dos. Eso es lo que quiere decir. Se potencia. Cuando se toma a alguien del brazo con otro, con otro, con otro, con otra, con otra, con otra, con otra. Y marchan, la fuerza social que se va generando es infinitamente superior. Ahora imagínense esto cuando esto toma las dimensiones de una guerra civil. Porque la lucha de clases en estas sociedades necesariamente asumirá la condición de una guerra civil. No hay ninguna revolución triunfante donde las cosas no hayan tomado la forma de una guerra civil en estas sociedades. No hay ninguna. Ustedes pueden revisar la historia y buscar ejemplos y se van a encontrar que ninguna sociedad capitalista donde ha habido un intento de revolución no ha tomado la forma de una guerra civil, de un enfrentamiento a muerte entre agrupamientos humanos numerosos que harán uso de todos los instrumentos que tengan a su alcance para poder acceder a lo que quieren alcanzar. No es que yo esté diciendo, mire, ay, yo quiero la violencia. No, es simplemente una constatación empírica, real. No hay ninguna experiencia que muestre que la violencia no sea necesaria. Por una razón muy sencilla. Las clases que son violentas son las que detentan el poder. Violencia es que haya millones de personas que no tienen empleo. Violencia es que haya millones de personas que tienen empleo y están en la pobreza. Violencia es que haya millones de personas que trabajan y no pueden llegar con un salario a su casa que pueda permitirle llevar una vida digna a ellos y a sus hijos. Violencia es que haya alguien que se enferme y se muera fuera de un hospital porque el hospital no lo atiende si no tiene dinero. Violencia es que haya alguien que se muera de hambre cuando los supermercados están llenos de comida. Violencia hay cuando alguien pasa frío o pasa etcétera y las tiendas están llenas de ropa. Violencia hay que alguien tenga que dormir debajo de un puente cuando hay un sinnúmero de colchones y de frazadas disponibles y no se usan. Eso es violencia. Y si alguien no lo ve como violencia es que no lo ha terminado de entender. Eso es violencia institucionalizada. No es necesario que nos peguen un palo para sentir que hay violencia en la vida social. Violencia es que haya alguien que quiera estudiar y no tiene una beca para estudiar. Es violencia. Violencia es que vivamos en el siglo XXI y el capital nos quiera hacer vivir como que estuviéramos en el siglo XV, XVI, XVII, XVIII. Y estamos en el siglo XXI. Violencia es que la televisión nos muestre los bienes que el capital crea o los bienes que el mundo del trabajo crea y que están ahí como mercancía y que no podamos acceder a ellos. Es una bofetada en la cara que nos están dando cada dos segundos si prendemos la televisión. Esto no es para ustedes. Pero eso está ahí. Lo creamos nosotros. Pero no es para ustedes. No se dan cuenta el agravio que eso significa. Agravio. Y lo estamos viviendo día con día, semana con semana, mes con mes, generaciones por generaciones. Eso en algún minuto explota. Y de pronto, simplemente porque me subieron unos tantos centavos el transporte público, hay millones de gente en la calle. Pero no fue porque simplemente subieron el transporte público. Es por todos estos tipos de agravios que de pronto uno dice, de pronto se dicen, ¿y por qué no tenemos derecho a una vida más digna? ¿Por qué no tenemos derecho a una vida más digna? ¿Por qué se tiene que trabajar como se trabaja? ¿O por qué no se puede trabajar estando disponible para poder trabajar? Eso es violencia. Y entonces cuando los que están dominados, los que han sufrido todos estos agravios, salen a las calles y destruyen un cristal, ¡oh, la violencia! Los terroristas. ¿Y qué es lo que han dicho anteriormente todo esto que he estado señalando? No es violencia, no es terrorismo. La principal virtud de aquel que domina es definir qué es violencia. La principal virtud de quien domina es definir qué es violencia. Porque en ese punto se corta lo que es permitido de lo que no es permitido. La violencia de ellos es permitida. Por lo tanto, los noticieros no nos hablan de violencia. Lo que hacen los dominados, eso sí es violencia. Eso sí es terrorismo. ¿Por qué los noticieros no se dedican a poner de manifiesto todo esto que les he señalado como violencia? No, lo muestran como lo más natural del mundo. Es lo más natural que la gente pueda estar desempleada. Es lo más natural que la gente tenga que pasar hambre. Es lo más natural que alguien trabaje y esté en la pobreza. Es lo más natural que vivamos como esclavos modernos. Es lo más natural. Ah, pero no es natural que se enfrenten a la policía. Ah, no. ¿Cómo? A las fuerzas del orden, a las fuerzas de la ley. Vivimos bajo una violencia cotidiana, permanente, agraviosa, día con día, segundo tras segundo. Pero no tenemos derecho a levantar la cabeza. No tenemos derecho a decir, no, ya no lo soporto, no lo quiero más. No tenemos derecho a eso. Tenemos que pedirle permiso a ellos para decir, no queremos más esto. Es como que el esclavo le tenga que pedir permiso al esclavista para decirle, ¿sabes qué? Ya no quiero, sácame de estas cadenas, por favor. Y evidentemente, aquellos que están viviendo tan bien en las condiciones en que estamos todos, van a querer que las cosas cambien. ¿Ustedes creen que van a decir un día, bueno, entonces, miren, pongámonos de acuerdo y organicemos la vida en común de otra manera. Mira, pongamos los bancos a disposición de todos, pongamos las empresas a disposición de todos, pongamos el comercio a disposición de todos. El capital no es la madre Teresa de Calcuta. El capital es violencia condensada, despojo condensado. Por tanto, cualquier cosa que hagan los dominados para enfrentar a esto, será violencia. El proletariado se enfrenta a un problema muy serio cuando tiene que hacer la revolución. Es la primera clase explotada, la primera clase explotada en la historia de la humanidad, que tiene condiciones reales, objetivas, para poder hacerse de la capacidad de organizar la vida en común. ¿Por qué? Porque el despojo, la desposesión que el capital ha creado y la concentración de medios de producción que ha provocado en sus manos y el despojo que ha provocado en el resto de la sociedad ha llegado a tal grado que ahora, para crear una sociedad donde todos seamos despojados, es a muy pocos a los que hay que despojar, porque todos los medios de producción están en muy pocas manos. O sea, el capital fue creando las propias condiciones para que ahora efectivamente se pueda crear una sociedad donde ninguno de nosotros tenga medios de producción. Porque así, ya estamos educados en no tener medios de producción. No los tenemos. Y somos millones de la población mundial. Y son un grupo reducido de la población mundial en donde están concentradas los medios de producción. Por lo tanto, a los que hay que expropiar, diría Marx, expropiar a los expropiadores, es a un núcleo muy reducido de la población mundial. Nada. El resto ya estamos despojados. Por lo tanto, estamos bastante más libres como para decir, construyamos un mundo donde efectivamente las cosas no sean de nadie o sean de todos. Y imaginemos cómo se podría construir un mundo bajo esas condiciones. Primero, esa es una situación objetiva, real. Pero segundo, veamos cómo lo podemos hacer habiendo sido la clase más explotada. El proletariado es una clase explotada, que se plantea la posibilidad de construir, de tomar en sus manos la dirección de la vida social. No es fácil ser la clase explotada y de pronto decir, ahora yo quiero tomar en mis manos la conducción de la vida social. La burguesía tomó en sus manos la dirección de la vida social conviviendo con la nobleza, con los señores feudales, haciéndose fuerte en el seno de la sociedad feudal. Por lo tanto, no era la clase explotada, ni mucho menos. El proletariado está en una situación excepcional en este sentido. Excepcional desde el punto de vista de que desde esa posición, una posición golpeada, una posición subordinada, tiene que brincar por sobre la historia y convertirse y decir, podemos construir un orden social de otra naturaleza. Podemos construir un estado de otra naturaleza. Podemos crear efectivamente una comunidad real, no imaginaria. Una comunidad real. ¿Cuál comunidad? La comunidad de los trabajadores. La comunidad de los productores. Donde nadie trate de sacar ventajas para acumular y llevárselo a su bolsillo. ¿Habrá condiciones objetivas para eso? Clase explotada, clase subordinada, que se plantea la posibilidad de construir un orden nuevo. Sin embargo, las revoluciones proletarias que hemos conocido y de las cuales difícilmente podemos sentirnos muy orgullosos, pero esas han sido las revoluciones proletarias que han existido. Esas han sido los proyectos que han madurado. Y por qué parte importante de lo que no han logrado, ¿en dónde reside el que no hayan logrado lo que se han propuesto? En una razón objetiva, real. Así como el capitalismo es un sistema mundial que se apropia de todo, es un tornado que no solamente se mueve aquí en Brasil, se mueve en todo el mundo. Es un tornado que atrapa todo el mundo, todo el planeta. Por eso es un sistema mundial. El socialismo necesariamente también es un sistema mundial. Un sistema mundial de cooperación entre pueblos, de allá, de acá, de acá, de acá, de acá, de acá. Pero para desgracia nuestra, las revoluciones tienen asientos nacionales. No se ha producido todavía ninguna revolución mundial, donde así, de golpe y porrazo, de una vez por todas, liquidamos al capital. Las revoluciones han sido así en pequeñas regiones. Cuba, Vietnam, Rusia, China. Revoluciones aisladas en territorios nacionales. Y esto es una enorme desventaja, que las revoluciones maduren de esa manera. Porque implica, mientras el capital exista y el capital sea imperialista y esté ahí a la orden del día, implica, le da todas las condiciones para acorralar a toda experiencia revolucionaria. Acorralarla, cercarla, impedirle que se desarrolle, impedirle que se desarrolle todo el potencial que ellas tienen. Las cosas serían distintas si la revolución pudiera triunfar de manera mundial, como alguna vez Lenin imaginó, o como Marx imaginó. De que detrás de la revolución rusa hubiera venido la revolución alemana, y de pronto la italiana, y de pronto la polaca, o la... O que el Che salió detrás de la revolución. La revolución cubana sola no puede vivir. Hay que hacer la revolución en toda América Latina. Y el Che salió a decir, bueno, vamos a buscar cómo hacemos uno, dos, tres, Vietnam. Pero las cosas no han resultado en ese terreno. No por falta de voluntad. Las revoluciones no se hacen a la voluntad de quien quiere hacer la revolución. Ni aún el Che, con todo lo visionario, y toda la voluntad política que expresaba, y la claridad, no lo logró. Y entonces vivimos el dilema de que mientras no se produzcan las condiciones para una revolución mundial, las revoluciones tendrán que estar acotadas a espacios nacionales. ¿Qué le vamos a decir a los pueblos que se les ocurra hacer las revoluciones en espacios nacionales? Oigan, no hagan nada porque hasta que no venga la revolución mundial, evidentemente que no podemos decir eso. Que vengan revoluciones nacionales a pesar de que tengan que sufrir las consecuencias de ser nacionales. Pero son experiencias que se van ganando para generaciones y generaciones y posiblemente yo por lo menos me voy a morir y no voy a ver una revolución mundial. A lo mejor ustedes tienen la suerte de verla. O a lo mejor no. Y a lo mejor lo único que van a poder ver es la revolución en Brasil. Y nadie tendrá derecho a decirles que se están equivocando. ¿Quién podrá decirles eso? Bienvenida sea la revolución brasileña. Pero aguántense el cinturón y apriétense porque fíjense que los van a acercar por todos lados. Mientras haya imperialismo, mientras haya capitalismo vivo, los van a acercar. Y entonces las cosas no van a madurar con la belleza de lo que imaginamos en el mundo nuevo en que pensamos construir. será un orden social donde aparecerá más la necesidad que la virtud. Aparecerán más las carencias que la abundancia. Y bueno, son los tiempos que nos tocaron vivir. Estos son nuestros tiempos. No son los tiempos así como para la burguesía, digamos, siglo XVII, siglo XVIII o siglo XXI, no es como la primera mitad o parte importante del siglo XX para la burguesía, que fue un tiempo muy próspero, fue un tiempo lleno de promesas. Ahora sí, todos vamos a ser libres en el capitalismo. Y ese tiempo se le agotó a la burguesía. Para nosotros, los que aspiramos a un mundo distinto, estos son los tiempos. Estas son las condiciones en las que podemos pensar en cómo transformar el mundo. No por difíciles vamos a decir no vale la pena. No porque no viene el socialismo como el ideal del socialismo señala, vamos a decir o vamos a renunciar. Entonces, vayamos a nuestras casas hasta que lleguen las condiciones para que la revolución sea mundial y el socialismo venga efectivamente con todo ese potencial de creatividad, de abundancia, de posibilidades, de desarrollo humano que promete. No tenemos derecho a eso. Y por eso es que las cosas son un poco como son. Gracias por ver el video.